¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Paola de My Makeup Obsession y el día de hoy les traigo este videíto más para continuar con esta serie de 33 días de Halloween. Este maquillaje no es tan rápido, pero es bastante sencillo, así que si quieren ver cómo lo hice, comencemos con el video. Primero, sella las cejas con pegamento en barra para poder pintarlas más fácilmente. Aplica entre dos o tres capas y deja secar entre cada una de ellas. Con delineador de ojos café, marqué los ojos haciendo en la parte exterior unas alitas como de mariposa. Continué marcando la nariz dividida a la mitad y con una forma irregular. Seguí marcando toda la dentadura comenzando por la mitad de los labios. Esta vez los dientes tienen una forma más picudita. Las muelas, márcalas un poco más redonditas y chiquitas. Para que te quede parejita, cuenta cuántos dientes tienes de un lado para que puedas igualar los del otro. Marqué los pómulos y comencé rodeando el final de la dentadura. Y continúa la línea por debajo del pómulo. Dividí la parte del mentón. Marqué algunas líneas por arriba de los dientes. Para emparejar el tono de mi piel, apliqué base de maquillaje por el resto del rostro. Con maquillaje de acuarela naranja, rellené dientes y ojos. Con un pincel delgadito y con maquillaje de acuarela negra, marqué los circulitos, rayitas y óvalos parecidos a las de las mariposas monarcas. Música Música Continúa dibujando los contornos de la dentadura. Trae también los contornos de los pómulos y barbilla. Rellenar el interior de los dientes, sienes, pómulos y algunas partes de la nariz. Con sombra negra le di profundidad algunas partes de los dibujos de los ojos, pómulos y nariz. Rellenar con sombra negra entre los dientes y posteriormente saque unas rayitas de esta parte hacia la dentadura superior y hacia abajo en la dentadura inferior. Delinea la parte media de la barbilla y posteriormente con un aplicador difuminé hacia afuera. Hice algunas marquitas por debajo de la dentadura y con un aplicador difuminé hacia abajo. Con sombra continué haciendo algunos trazos para darle más énfasis a los huesos de la calavera. Difuminé todos estos trazos con un aplicador. Para darle más textura apliqué sombra cafecita y posteriormente también lo difuminé con un aplicador. Continué sombrando los dientes superiores comenzando por la parte de arriba y los dientes inferiores desplazando por la parte de arriba. de la parte de abajo. Por último aplique sombra negra sobre el párpado móvil para darle más oscuridad a los ojos. Y como pueden ver ya llegamos al final de este video. Si les gustó por favor dejenme manita arriba, compartan, suscríbanse a mi canal para recibir todos los próximos videos y no perderse ninguno de esta serie de 33 días de Halloween. Si replican alguno de estos maquillajes pueden etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales en las que me encuentran como My Makeup Obsession. Y si no me puedes enviar tus fotos por correo que te voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Y pues nada nos vemos en el próximo video. Bye bye!